¡Muy buenos días! ¡Buen mediodía para todos! Así comenzamos una nueva edición de Noticias 50. Aquí estamos en vivo, como siempre, con toda la información hasta las 13 horas. Avanzamos en la semana para dejarles todas las noticias, lo que está pasando en la Ciudad de Morteros, en la región, con el móvil en vivo, con el deporte, con todo lo que ha sucedido. Y también, bueno, uno de los datos importantes que va a formar parte de los títulos, que es esta conferencia de prensa que brindó la fiscal Dictoco, hablando de temas importantes desde el aspecto judicial. Exactamente, como decía Luciano, lo tenemos en título principal, pero es la primera vez que habla en conferencia de prensa la fiscal de la Ciudad de Morteros, así que tendremos todos los detalles aquí en Noticias 50, obviamente, con nuestro móvil, quienes estuvieran allí presentes, para hablar de todo lo acontecido en la Ciudad de Morteros. Estamos a través de YouTube en vivo, también a través de la página web, y por supuesto, todo lo que está dejando día a día la tarea informativa de Canal 50, plasmada en nuestras redes sociales, ya sea Facebook e Instagram, toda la información también volcada allí. Y como siempre decimos, en esta hora las noticias más importantes de la jornada, obviamente con los principales títulos, de los cuales vamos a hablar en el día de hoy, y obviamente mucha más información. Y tiene que ver con esto, atención, conferencia de prensa en el día de ayer, el fin de semana se realiza el campeonato Anzenusa de Destrezas Gauchas, será sábado y domingo, tenemos todos los detalles aquí en este noticiero. Fue de transmisión de Canal 50, anoche directamente desde el Polideportivo Carlos Ceruti, comenzaron los play-offs de cuartos de final, torneo Apertura, morterense de básquetbol, fue victoria de 9, que se adelanta 1 a 0 en la serie, ante Libertad, vamos a estar refiriéndonos a ese tema. Y obviamente, este título muy importante, Yamila Ditoco, la fiscal de la Ciudad de Morteros, dialogó con los medios, hoy en conferencia de prensa, por primera vez desde su llegada, realizó a los medios estas declaraciones, contó cómo están transcurriendo cada una de las investigaciones por hechos delictivos en la Ciudad de Morteros con personas detenidas. Sí, efectivamente, así que un programa realmente cargado de información que ya comenzamos a desarrollar. Y obviamente vamos a hablar de estas mujeres que la verdad que están en todos lados, Certamen Nacional de Mujeres Asadoras, allí vemos el título, y Morteros presente. Una vez más, una nueva experiencia de María Pineda, acompañada por Leticia Gorocito, participando en diferentes lugares de la Argentina de este certamen de asadoras, siempre relacionado a lo culinario, y siempre fuimos a buscar la palabra de María para que nos cuente una nueva experiencia y cuántas van ya, que son muchas. Exactamente. Siempre llegan las invitaciones, obviamente, y María y equipo siempre presentes, ¿no? Exacto, ahí vemos. ¿Qué pasó? ¿Mejor están? ¿Qué es lo que vio el jurado? ¿Cómo analizaron esta mesa, esta presentación de morteros allí en este certamen nacional? Y obviamente, María nos cuenta. Allá de un premio, uno va y el premio que se trae es lo que te devuelve la gente, el público, ¿no? Bueno, representando a la provincia de Córdoba, que fuimos dos equipos de morteros, uno de Balnearia, uno de La Bolsa y otro de Mina Clavero. Fuimos tres equipos, morteros y Balnearia, y parte del jurado que es de Jesús María, más Fabio Boeto. Fuimos todos juntos en una traffic hasta Tartagal, que hizo el contacto con el gobernador, y bueno, la gobernación de allá de Tartagal y Salta se hizo cargo del viático, de los tres equipos estos. ¿Cómo fue un poco el certamen? ¿A qué hora inició un costillar? ¿Cuántos equipos también estaban formando parte? Sí, mirá, llegamos, teníamos que estar a las 7 de la mañana, que tuvimos todos presentes a las 7 de la mañana, pero bueno, la organización llevó un poquito más de tiempo, y nosotros al costillar lo pusimos a las 11 de la mañana. Era más o menos 20 kilos. Por un error estaban despostados, y que cada uno lo podía hacer de la forma que quería. Algunos lo hicieron al disco, a la parrilla. Nosotros decidimos volverlo a unir y cocinarlo a la parrilla a dos fuegos, completo de vuelta. Así que bueno, todos los costillales salieron maravillosos, todos, todos. No es que uno estuvo más lindo de los equipos de Córdoba, estuvieron todos espectacular. Sí le pusimos, la gente que fuimos a los 5 equipos de Córdoba, le pusimos 3 horas a cocinarlo. Ya uno está más bicho, más experiencia. Y bueno, ellos dieron 5 horas, porque los otros equipos eran todos principiantes, y bueno, querían darle un tiempo para que lo cocinen bien. ¿Cuántos equipos? 23 equipos. Jujuy, Salta, y los alrededores de Tartagal, Tartagal y alrededores de Tartagal. ¿Y con qué otros productos complementaron todo lo que fue la cocción del costillar? Bueno, nosotros hicimos choricitos a la pomarola, llevamos todo casero, membrillo, queso de cerdo, dulces, panes saborizados, pan casero. Las otras chicas de Balnearia llevaron todo lo que es con Nutria, bueno, y las otras chicas de Mina Clavero, bueno, llevaron más el Fernet, que hacen en, hicieron comidas con Fernet, que hacen ahí en Mina Clavero, bueno, y cada uno pudo llevar lo que representa su ciudad o pueblo, ¿no? Y allí vemos ese final con esa foto, obviamente, morteros presente, el cartel del municipio, y la verdad que escuchando, qué cosas ricas que han presentado. Sí, sí, efectivamente, Tartagal, provincia de Salta, fue entonces la sede de este evento, y una vez más, bueno, María comentando esta experiencia, que también la responsabilidad de representar a la provincia de Córdoba, más allá de lo que significa la ciudad de Morteros y el apoyo de la municipalidad, como bien lo destacaba María, también esto de representar a la provincia, así que bienvenido sea y felicitaciones a todo el equipo. Y a seguir, a seguir por más presentaciones y más certámenes. Bien, y vamos a hablar de lo que va a ocurrir este fin de semana, como decíamos en los títulos, conferencia de prensa en el día de ayer, se viene el campeonato Anzenusa de Destrezas Gauchas. Atención, estupla herencia, como dice allí el Zócalo, representantes de varios lugares de la provincia de Córdoba, para, bueno, desarrollar esta competencia que tiene como eje principal las Destrezas Gauchas, un ambiente rural, y por supuesto, bastante, si se quiere, particular, especial, uno le genera curiosidad de qué se trata, específicamente, porque si bien las Destrezas Gauchas están presentes en algún evento, quizás un poco más amplio, alguna doma, o algo relacionado a alguna fecha patria, lo cierto es que directamente aquí hay un campeonato Anzenusa de Destrezas Gauchas. Exactamente, llegarán por primera vez a morteros los mejores jinetes y caballos del país. Además, la jornada del sábado contará con un clásico para que participen los que se inician en las Destrezas Gauchas y también continuará el día domingo. Pero para más detalles, estuvimos en esta conferencia de prensa y esto nos contaban. Fue muy largo, hace más o menos 13, 14 años, yo pasé por morteros con una propuesta que era el Nacional y la verdad que me llevé la impresión de que hay mucha gente que defiende estas tradiciones. Luego un poco se apagó un poco la ciudad, será por otras cuestiones, y bueno, cuando lo encontré a Demarchi en una de sus salidas cerquita de Paquita, donde vivo, puso todo el impulso para que esto se realizara, que volviera a ser morteros una fiesta grande y una fiesta reconocida a nivel nacional. Tenemos la posibilidad ahora que también somos Parque Nacional, esto fue presentado en el Ente Regional de Anzenusa hace dos años atrás, y bueno, tenemos la suerte de hoy, este sábado y domingo 22-23, estar en morteros. Para mí es una alegría, un honor, y creo que va a ser uno de los festivales más grandes que va a tener la provincia de Córdoba, donde vamos a tener visitas de todas las provincias, y donde le contaba fuera de cámara que, bueno, no solamente la cantidad, sino la calidad que vamos a tener. Vamos a poder presenciar lo mejor, lo mejor de la República Argentina va a pisar este suelo, y que va a jerarquizar aún más todavía la propuesta de la municipalidad, de la familia Reinaudo y de la Anzenusa, que nos pusimos de acuerdo para brindarle a todo el pueblo morterense esta hermosa fiesta. Yo calculo que vamos a estar pisando los 200 jinetes, es una barbaridad, va a haber que hablar un rato largo y tendido, pero tenemos un predio especial para eso, especial, ese predio es especial, porque tiene buena luz, porque se puede extender hasta la noche, y vamos a partir de las 12, es de la 1 de la tarde del día sábado. Ahí está previsto todo, hay una anotación antes, por supuesto, y se arranca con todas las categorías. Quiero invitarlos a todos, porque ahí van a ver cada una de sus categorías. Esta es una categoría de mini menores, que es impresionante ver niños que no llegan a los 8 años, y con la velocidad y la practicidad que tienen arriba de los caballos. Por eso, esto antes eran fiestas, se trabajó mucho para que esto sea un espectáculo, no una fiesta, ¿entendés? O donde vos te sentás como familia, donde es familiar, donde no vas a tener problema de nada, donde podés mostrar y asombrarte también, porque es un espectáculo. Ya el gaucho dejó de ser quien iba a participar de la fiesta, hoy muestra condiciones de qué? De deportista. Se sumó a la tarea de la cultura el deporte. ¿Qué es lo que hay que hacer un deporte? Este bien lo pueden hacer ellos, y estar todos los días arriba del caballo, practicar, cuidar, cuidarse él, cuidar el caballo. Hoy son semiprofesionales los que vamos a ver. Y ustedes lo van a poder tomar con las cámaras, la calidad que va a venir. Se van a asombrar. Es una cosa asombrante. Asombrante, yo todavía que estoy 15 años en esto, me sigo asombrando todos los domingos de la velocidad y la destreza que tienen estos jinetes y los caballos que se han ido acomodando también en raza y en cruces para llegar a tener un caballo específicamente para la rienda. Así que, y sin olvidarnos de los principios, de esas categorías que vamos a brindarle a todo aquel que sea nuevo. Esto va a invitar mucha gente del norte, santafecino también, que no tienen estas clases de campeonatos y que me han estado hablando y consultando. Así que, yo creo que tenemos una fiesta por delante que si Dios nos ayuda con el tiempo, va a ser una hermosa fiesta para que quede en el calendario de Mortero. Allí estaba toda la información. Sábado y domingo, este campeonato Anzenusa de Destrezas Gauchas. Estud, la herencia zona rural, Colonia Beiro. Sí. Para tener en cuenta. Exacto, exactamente. Actual San Antonio Norte es lo que dicen aquí. Sí, de parte oficial. Exactamente, en el comunicado del municipio. Allí, obviamente, estarán todos. También, obviamente, estaremos nosotros para hacer imágenes y para ver lo que pasa el día lunes con toda la información. Y el campeonato declarado evento cultural y turístico contará también con paseos de artesanos, buffet con comidas típicas y espectáculos musicales para disfrutar en familia. Muy bien, la cita, entonces, el fin de semana, enmarcado en las muchas actividades que hay el fin de semana largo, ¿no? Exactamente. Bien, señores, vamos a cambiar de tema. Vamos a hablar de este niño, Loan Danilo Peña. La búsqueda de Loan, la verdad que es una cuestión que conmociona a todo el país. Desde hace muchos días, seis días, si no recuerdo mal, Loan está desaparecido y lo busca todo el país. Zona de Paraje de la Lagarrobal, allí en la provincia de Corrientes, específicamente en la localidad de 9 de Julio. Los operativos, bueno, son intensos y, bueno, ya se anticipaba en el trabajo periodístico de Canal 50 que había grandes posibilidades de participación de bomberos de la zona y también de canes adiestrados como para dar una mano en lo que es esta búsqueda incesante de Loan. Exactamente, se suma a esta búsqueda bomberos de Porteña, como dice allí el Zócalo, para encontrar a Loan en Corrientes. Hablamos con el jefe de bomberos para ver su participación, para ver por qué Porteña, bomberos de Porteña, fueron a colaborar en esta búsqueda y esto nos decía. Por el fin de semana esto ya apareció, ya llevamos casi como cinco días desde que se inició o se dio lo que es la alerta a Sofía. En el caso puntual nuestro, de bomberos de Porteña, nuestros bomberos partieron ayer, partieron ayer a las 10 de la mañana, en realidad un poquito antes, y después 19.30 aproximadamente, llegaron a 9 de Julio en Corrientes y, bueno, ya esta mañana eran las 7.20 de la mañana, ya me reportaban que se estaban dirigiendo a lo que es la mesa operativa, lo que es la mesa de comando para recibir las instrucciones y, bueno, empezar el trabajo de búsqueda. Se hacen periodos de descanso porque, bueno, tanto el guía como el perro tienen que descansar, se reasignan zonas y, bueno, funciona de esa manera. Uno viaja con la expectativa de sumarse y colaborar y brindar lo que uno tiene a disposición para que, bueno, para ver si esto se logra aclarar, se logra esclarecer y si logramos que este niño aparezca. Ya hasta el duro del partido, digo, esto lo dije esta mañana a otro medio también, que, bueno, que podamos darle paz a esa familia, ¿no? Porque realmente debe ser muy difícil sobrellevar una situación así. Entonces, bueno, a ver, vamos, hacemos nuestra tarea y, bueno, que Dios nos guíe en esto porque no somos únicos, la delegación Córdoba estuvo integrada, está integrada en realidad por binomios de los bomberos voluntarios de las varillas, de Chazón, de los hornillos y de las tapias. Todos estos perros, todos estos binomios en realidad, están especializados en distintas, justamente en distintas áreas, en distintas formas de trabajo. El nuestro, en este caso fue José, con su binomio, con su perro Tango, que es un labrador negro de cuatro años, él está entrenado, está preparado para buscar restos humanos, para buscar cadáveres, esta es la realidad. Después hay binomios cuyos perros han sido preparados para buscar vivos, lo hacen por venteo y otros lo hacen por rastro específico. Es decir, la delegación Córdoba, del K9, de bomberos voluntarios, del sistema provincial de bomberos voluntarios, ha aportado todas las especialidades en cinco binomios diferentes, venidos de estos cuarteles. Un grupo como nosotros, las varillas y Chazón, llegamos a las siete y media de la tarde, aproximadamente a 9 de julio, y los bomberos que venían de las tapias y de los hornillos, detrás de la sierra, tenían hora de arriba a 9 de julio, aproximadamente a las dos de la mañana. Descansaban y bueno, esta mañana estaban a disposición de la justicia, del jefe operativo, para sumarse a la búsqueda. Encontrar un cadáver, obviamente, si encontrásemos el cadáver del niño, si fuera así, bueno, dio resultado. Pero también es muy positivo que se te asigne una zona y que se rastree completamente y que el perro no encuentre nada, el perro lo descarte. Entonces, te da una esperanza más, ¿se entiende? Entonces, no encontrar es también esperanzador. Es decir, bueno, acá no hay nada, acá no hay un cadáver, grito, fantástico, sigamos buscando y tenemos la esperanza de que siga con vida. Entonces, estas son cuestiones. Entonces, ¿con qué expectativa vamos? Y con esas, si se encuentra un cadáver y se encontró el cadáver, paz para la familia, ahí está su bebé fallecido, paz para la familia, uno le devuelve el cuerpo. Pero si no lo encuentra, estamos alimentando una esperanza y bueno, a seguir trabajando hasta que aparezca. Es durísimo, la verdad, escuchar el testimonio del jefe de bomberos de Portenia, allí están trabajando, contando un poco de qué manera se trabaja, tanto ellos como el resto. Es crudo el relato, pero es la manera con la cual, bueno, ante la consulta de con qué expectativa van, bueno, con esa manera de trabajar, porque los binomios que nombraba tienen diferentes funciones y bueno, van a dar una mano, lógicamente. Así que ojalá que llegue a buen puerto. Hay tres personas detenidas. Exactamente, recordemos que hay tres personas detenidas, que hace seis días que desapareció Logan de cinco años, como decía Luciano, en un paraje en Corrientes, cuando salió a buscar naranjas cerca de la casa de su abuela. Allí se desplegó un gran operativo donde se utilizaron cámaras térmicas para trabajar durante la noche y allí se hallaron pistas como una media con manchas de sangre, un botín, claro, un botín que pertenecía al menor y una naranja pelada. Estas son las últimas informaciones que se conocen hace aproximadamente 40 minutos de un portal de internet. Sí, la madre, hipotéticamente hablando, lógicamente ayer dio declaraciones con la esperanza de encontrar a su hijo, decía que posiblemente esté perdido en el monte, pero que alguien intervino, que alguien lo llevó o lo sacó de su recorrido o por lo menos lo que tenía pensado realizar. Así que, bueno, seguimos al aguardo a esta altura. O sea, no hay demasiadas novedades y que se va sumando cada vez más personal especializado para seguir colaborando en la búsqueda de lo banco. Veremos qué pasa con esta búsqueda de este pequeño de 5 años allí en Corrientes. Fue transmisión de Canal 50 anoche. Se iniciaron los cuartos de final del torneo Apertura de la Morterense de Básquetbol, del torneo Asociativo, con 9 Libertad de Villa Trinidad, el número 1 y el octavo, según la fase regular, y fue amplia victoria del equipo celeste morterense, que, bueno, prácticamente lo ganó de punto a punto. Estamos hablando de los parciales, desde el aspecto frío de los números, que hablan de un 23-2 en el primer cuarto, de un 22-11, otro parcial favorable a 9 en el segundo cuarto, lo que hablan las claras de supremacía al cierre del primer tiempo. El más parejo fue el tercer cuarto, 14-13, con relativo bajo goleo, y 24-13 volvió a ganar el último cuarto, el equipo de César Sobrero, para conseguir una victoria contundente, 83 por 54. 10 de Andrés Miguel, 12 de Bruno Cortés, 21 puntos de Leandro Conti, 15 de Rodrigo Filiol, los máximos anotadores en el celeste por el lado de Libertad de Villa Trinidad, 13 de Sebastián Abad, 13 también de Leónidas del Castillo. Insistimos en lo que fue transmisión, una vez más, del equipo periodístico de Canal 50, para tener este punto, el primero en la serie playoff de cuartos de final, donde se adelanta el morterense, y también, por supuesto, más allá de los relatos, de estas emociones, de las acciones del partido, testimonios, vos partido, hablamos con el goleador del juego. Empieza un torneo distinto por ahí, en lo que es la mentalidad, uno lo motiva en general a los equipos, digo, lo motiva estas instancias, y bueno, nosotros por ahí desde un principio marcamos un poco el ritmo de juego, y tratamos de imponernos tanto defensivamente como ofensivamente, y ellos por ahí no estuvieron en una buena noche, entonces, bueno, por ahí se marcó una diferencia más amplia de lo que se venía teniendo, así que, bienvenido para nosotros, sabemos que todavía esto no terminó, y tenemos que prepararnos para ir el jueves a Villa Trinidad. Y el octavo viene sin nada que perder, y el uno viene con la presión de ser el uno, bueno, yo creo que hay que, si uno tiene aspiraciones de luchar el torneo, creo que eso es parte del desafío, estar preparado para ese tipo de juegos, y bueno, hoy me parece que lo pudimos mostrar y lo pudimos ejecutar, ahora, bueno, tendría que, el jueves tendríamos que también predisponernos de la misma manera, pero seguramente va a ser otro partido diferente, ellos van a salir con otra actitud seguramente, y tratar de contrarrestarnos un poco desde lo táctico, así que me parece que los play-offs puede pasar cualquier cosa, hay que estar siempre preparados, tratando de ejecutar el plan de juego, de ejecutar lo que se hace previamente, para después llevarnos la serie, pero bueno, no está nada dicho, y falta un juego más. Me fui sintiendo bien con el correr del torneo, yo había empezado un poquito más tarde a entrenar, y con algunas complicaciones de tiempo, la verdad que estoy medio ahí justo con los tiempos, pero bueno, trato de estar dentro de las posibilidades lo mejor que pueda, porque bueno, es una cuestión de compromiso y de responsabilidad, realmente lo disfruto mucho con los más jóvenes, porque ya lo veo que de una forma un poco más de aportar y acompañar, y no tanto de una forma de vida como ha sido en algún momento, digo, entonces por ahí estoy desde lo mental un poquito más relajado, y eso me ayuda a mantenerme por ahí en cancha, sin sobresaltos emocionales, digamos, así que nada, contento, lo disfruto, lo uso un poco como un cable a tierra, por ahí ando un poco con los días cargado, pero esto me ayuda como terapia en realidad, así que en ese sentido me siento cómodo, y bueno, por ahí un poco de descarga y un cable a tierra. ...celeste, se viene Montenegro, fierro y afuera, es final, final, aquí en el Poli Deportivo, Carlos Ceruti. Allí la palabra entonces de Leandro Conti, la parte final del juego con los relatos de Franco Tosolini, recordemos a Hernán González en los comentarios, estuvo Germán Tosolini anoche en la cámara, y Carlos Manzi en lo que fue la dirección general. Hoy se completa, ¿quién estuvo? ¿Nos estuvo Coto? Germán Sobrero, Germán Sobrero, Germán Sobrero. Sí, sí, está bien. Germán Sobrero, Germán Sobrero estuvo anoche. Estuvo Germán Sobrero, perfecto, muy bien. Sí, exactamente. Claro. Fue muy, muy sobre, hay tantas cosas que son en el último momento, y por eso Coto tenía un compromiso divino Germán. Recordemos que se reparte un poco la dirección técnica de cada emisión de básquetbol. Bueno, hoy se completa lo que es el primer punto, la serie de primeros puntos de cuartos de final, esportivo que recibe a Porteña a las 9 de la noche, y después los otros dos partidos, 21 y 30. Recordemos, Centro que recibe a Tiro Federal y Deportivo Morteros, y Unión de San Guillermo que enfrenta a San Jorge. Hoy se terminan entonces las series de primeros puntos, y luego entre jueves, viernes y lunes, los segundos juegos de cuartos de final de la Morterense de Básquetbol. Falleció la edad de 82 años ayer en Morteros, Romildo Américo Sánchez. El sepelio se realizó hoy a la hora 10 en el Cementerio San Salvador, Casa de Duelo, Jorge Newbery, 581 de nuestra ciudad. Falleció la edad de 88 años ayer en Morteros, Orlinda Magdalena Gilardi. El sepelio se realizó hoy a las 11 en el Cementerio Jardín del Oeste, Casa de Duelo, Alberti, al 1.243. Falleció la edad de 79 años ayer en Morteros, Néstor Pascual Becaría. El sepelio se realizará hoy a la hora 17 en el Cementerio Jardín del Oeste, Casa de Duelo, Ayacucho, 1177 de nuestra ciudad. Momento de ir a las calles de la ciudad a presentar a nuestro móvil que estamos en vivo con un sorteo. Allí está Marcelo Asís, Cristian Cagliero. Marce, adelante. Adelante, Marcelo. Estamos con el sorteo de Ticket Fuerte, el primer sorteo. Se está escuchando al intendente que está allí también al frente del sorteo. Está realizando el intendente allí, este primer sorteo, como decíamos, de Ticket Fuerte, esta campaña que lanzó el municipio con los comercios de la ciudad y este es el primer sorteo. Allí vemos que estaban sacando los cuponcitos para ver quiénes eran los ganadores. Vamos a ver si tenemos el contacto con Marcelo, Marcelo Asís y Cristian Cagliero, que están trabajando allí en lo que es esta cobertura de Ticket Fuerte. Exactamente, en minutos nada más. Sabemos quiénes son los primeros ganadores. Hacemos la pausa en instantes. Este móvil con más información y, por supuesto, la palabra de la fiscal Yamila Di Tocco. Ya venimos. COPAT es el programa de beneficios de COP Morteros. ¿Cómo podés acceder? Es muy fácil. Tenés que tener oficina virtual nivel 3, pagar tus facturas antes del primer vencimiento y así podés participar de todos los beneficios. Hay muchos comercios de la ciudad de Morteros que se han sumado a este programa. Todo es por vos y para vos. Podés activar tu beneficio desde la oficina virtual. Recordá, COPAT es el programa de beneficios de COP Morteros, siempre pensando en vos. ¡Gracias! 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 Frank y asociados. Servicios de alta calidad profesional alineados a normas internacionales que aseguran el correcto funcionamiento de nuestros procesos. Frank y asociados. Marconi 49. Morteros. Teléfono 404885. Y en Suardi Boulevard San Martín 279. Teléfono 3562 478934. Cuente con nosotros. Soy arquitecto y responsable local. Mi tarea fundamental es la parte técnica. Desde control de obra, definición de proyectos. Soy operador del área técnica. Mi función es realizar planos municipales, legajos técnicos y cómputo y presupuesto de las viviendas de cada uno de nuestros asociados. Bueno, yo estoy encargado de lo que es la longística de las viviendas. Soy el encargado de compras y suministros de la cooperativa y el encargado de depósitos. Con Cooperativo Horizonte siempre se puede. Coop Morteros informa que por decisión del Gobierno Nacional, quienes no se inscribieron al trámite de segmentación energética, fueron categorizados automáticamente en el grupo N1, considerado como altos ingresos. Por este motivo, te pedimos que revises tu situación y te recategorices para poder acceder al subsidio nacional. Ingresá a www.argentina.gov.ar barra subsidios y completá o modifica tu trámite. Si preferís un contacto más personalizado, no dudes en comunicarte con nosotros vía WhatsApp al 3562-670000 o visitanos en nuestro Centro de Atención al Cliente. Coop Morteros, estamos con vos. Coop Morteros, estamos con vosotros. Coop Morteros, estamos con vosotros. ¡Suscríbete al canal! Distribuidoras y más. Acercate a nuestras oficinas y consultanos sobre las diferentes variedades según tu necesidad. El campo y la ciudad celebran juntos el Día de la Bandera en la Rural de Morteros. Jueves 20 de junio en la Feria Lechera de las Américas. Once horas, almuerzo Patriots. Dos grandes espectáculos para todo el público. A las 15 y 30 horas con el show de Piñón Fijo. Chuchuán, chuchuán. Habrá leche chocolatada para todos. Y a las 17 horas, actuación exclusiva de... La Barra. Se nos fue el amor. Entradas gratis para todo público. Jueves 20 de junio. Todos los caminos conducen a la Rural de Morteros. Segundo bloque de Noticias 50. Y lo adelantábamos, estuvo presente allí en nuestro móvil en este sorteo. Primer sorteo de Ticket Fuerte. Y lo vamos a saludar a Marcelo Aziz. Sí, ya hemos tenido algunas imágenes directamente desde el momento del sorteo. Pero ahora ya tomando contacto con Marcelo. ¿Cómo estás Marcelo? Bienvenido. Buen mediodía. Hola Marce. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo les va? Buen mediodía exactamente. Lo adelantamos también en el transcurso de la mañana. Y tenía que ver con este primer sorteo correspondiente al mes de mayo. En lo que tiene que ver con el programa Ticket Fuerte hace minutos nada más. Aquí en el registro civil con la participación del intendente Sebastián de Marchi. Se desarrolló este sorteo. Los primeros dos ganadores, repito, correspondientes al mes de mayo. Ganadores de dos compras. Son de 50 mil pesos cada una. Leonardo Cuadrio, 50 mil pesos. Y Mabel Sterzer también beneficiada con este sorteo. Leonardo Cuadrio compró en cooperativa agrícola ganadera de morteros. Y Mabel Sterzer en supermercado Giro. Fueron los dos primeros ganadores. En lo que tiene que ver con este sorteo Ticket Fuerte. Ya estarán anunciando también a través de las redes sociales. Y el posterior sorteo correspondiente al mes de junio. Pero en este caso, repetimos, Leonardo Cuadrio y Mabel Sterzer fueron los ganadores del sorteo. Dos compras de 50 mil pesos en el lugar donde solicitaron este Ticket. Obviamente, felicitaciones. Qué suerte. Para Leonardo y para Mabel. ¿Eh? ¿Dije bien? Sí. 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 ¿Sí? Perdón, Luchi. Leonardo y Mabel me dijiste, ¿no? Sí. Leonardo Cuadrio, Mabel Sterzer. Excelente. Felicitaciones. Los primeros. Se rompió el hielo en este Ticket Fuerte. Los primeros ganadores. Así que, obviamente, a ir a los comercios locales, a dejar su cuponcito. Que todos los meses va a haber sorteos y obviamente los estaremos aquí teniendo los ganadores. Exactamente. Exactamente. Es importante solicitar los Ticket correspondientes y después continuarán participando aquí por los sorteos de estas órdenes de compra. Exactamente. Bien, Marce, dejamos esta información y vamos a lo que pasó hoy por la mañana. Como decíamos, lo adelantábamos, primera vez en conferencia de prensa a la fiscal de la ciudad de Morteros, Yamila Ditoco. Exactamente. Bueno, hoy en horas de la mañana se contactaba a la fiscal de instrucción en relación a estos allanamientos de manera simultánea que se desarrollaron en Morteros y en Córdoba capital. Hoy nos amanecíamos con imágenes de vecinos que nos preguntaban qué es lo que estaba sucediendo. Bueno, finalmente la doctora Yamila Ditoco, fiscal de instrucción, abordó pura y exclusivamente los detalles en relación a estos allanamientos con dos detenciones. Entonces, si bien más adelante la idea es hacerlo un poco más fluido con los medios de comunicación, ya le hemos planteado algunas consultas respecto a otras causas importantes que se está investigando a través de la fiscalía. Pero es importante este primer contacto también, más allá de que se brinda un parte de prensa a través del Ministerio Público Fiscal, tener la palabra oficial de la justicia. En este caso, de la fiscal que nos atendió muy amablemente, repito, y es importante siempre este contacto fluido con los medios de comunicación en relación a estas tareas investigativas que ya datan desde el mes de marzo. Bueno, por qué estos allanamientos están relacionados a hechos contra la propiedad aquí en la ciudad de Morteros. Bueno, y finalmente hoy con estos operativos y con las detenciones de dos personas, un sujeto oriundo de Morteros y el otro de Córdoba Capital. Sí, Marcia, exactamente. Vamos a escuchar esta primera parte que es lo que vos hablás y fue una conferencia extensa. Así que tenemos la primera parte de la fiscal, si te parece. Dale. Vamos. Los avances realizados en la investigación que venimos efectuando con mi excelente equipo de trabajo de la Unidad Judicial y de la Fiscalía de mi cargo en diversos robos domiciliarios que se han producido en la ciudad de Morteros. En primer lugar, quiero comentarles que tenemos en la investigación cursada dos detenidos en virtud de ciertos hechos perpetrados en la ciudad de Morteros calificados legalmente como robo calificado por escalamiento, uno consumado, otro en grado de tentativa y robo simple. Los imputados son Cristian Ramón Suárez y Luis Gerardo Vivas, el primero oriundo de la ciudad de Córdoba y el segundo oriundo de la ciudad de Morteros. En el curso de la investigación durante estos tres meses pedí colaboración de la Dirección de Investigaciones Operativas de Córdoba, quienes a partir de diversas medias probatorias en las que participó la Unidad Judicial y la Fiscalía, como lo fueron testimoniales, allanamientos, intervenciones telefónicas, etcétera, se logró identificar a estos dos sospechosos como partícipe necesario y autor de los delitos que les comenté. Asimismo, a los fines de la detención se procedió con la colaboración de las autoridades policiales de la Departamental de Anzenusa, Eléter e Infantería a efectuar allanamientos simultáneos en Córdoba y en Morteros. Esto es, dos domicilios en Córdoba, uno en Ciudad de Los Plátanos y otro en Ciudad de Misueños y dos domicilios en Morteros, ubicados en Suipacha, esquina Pasaje Esperanza y otro en la calle La Prida al Cien. Estos allanamientos simultáneos dieron lugar a la detención de estos dos imputados mayores de edad y a su vez se procedió al secuestro de joyas, de teléfonos celulares, de dinero en efectivo y a su vez de documentación de una camioneta tracker blanca, la cual estaría vinculado con los hechos delictivos perpetrados, lo cual se logró visualizar a través de las cámaras de seguridad y los domos policiales. Quiero decirles que estos imputados, supuestos autores de los delitos que les mencioné, se encuentran directamente vinculados con los siguientes hechos delictivos. En primer lugar, con uno producido el 12 de marzo de 2024, en donde resultó damnificado Riva Jesús Alberto. Luego, el 1 de abril de 2024, dos hechos en donde resultaron damnificados Carrillo Jorge y Nélida Zaninetti. Pero no se descarta por esta fiscalía la vinculación de estos hechos con otros de los robos domiciliarios perpetrados. Se va a continuar la investigación, se van a realizar diversas medidas probatorias para esclarecer los demás robos domiciliarios. Y por supuesto, a los fines de no frustrar la investigación, prefiero reservar los detalles de las siguientes medidas probatorias a tomar. Pero quiero decirles que las investigaciones se continúan respecto de los robos domiciliarios porque no descartó la vinculación de estos hechos. Estos dos sujetos, perdón, doctora, ¿ya cuentan con antecedentes? Estos dos sujetos sí cuentan con antecedentes. En cuanto a el imputado de morteros, cuenta con antecedentes respecto a hechos de violencia familiar. Mientras que el imputado de Córdoba cuenta con antecedentes respecto también a hechos vinculados con robos domiciliarios. Vivas es partícipe necesario. Igualmente la pena es la misma a la del autor. Y por otra parte también quiero aclarar que estas personas, si bien actualmente Vivas se encuentra alojado en la comisaría de morteros y Suárez se encuentran realizando las actuaciones de rigor en una unidad judicial de Córdoba, van a ser trasladados a establecimientos penitenciarios provinciales. Vivas al establecimiento penitenciario número 7 de San Francisco y Suárez posiblemente sea uno de la ciudad de Córdoba. Bien, Marce, allí la fiscal dando todos los detalles, contando la detención de estos dos imputados con sus nombres y obviamente que serán trasladados a penitenciarías. Uno de ellos es de la ciudad de Mortero, Marce. Exactamente, porque una de las consultas también y lo que tiene que ver si era autor, partícipe necesario también de estos hechos que estaba investigando la justicia y el traslado inminente a penitenciarías provinciales y que posteriormente serán indagados también por la fiscal de instrucción, doctora Yamila Ditoco. A ver, destacar y resaltar sobre estas consultas respecto a otras causas que lleva adelante, también importantes de relevancia. Y la idea es tener ese contacto fluido con los medios de comunicación, les hemos dejado nuestras consultas y seguramente en el transcurrir de las próximas semanas podemos tener un nuevo contacto con la fiscal de instrucción aquí en nuestra ciudad de Morteros. Por otro lado, destacar también que es importante que al momento de asumir la fiscalía, hoy aprovechó también para hacer un repaso de las distintas causas que tuvieron una resolución con también la detención e imputación de distintos autores respecto a hechos que ocurrieron aquí en la ciudad de Morteros. Exactamente, Marce, y eso tiene que ver con la segunda parte de esta conferencia de prensa que ya la vamos a compartir. Esos robos más resonantes que hubo en Morteros, logramos dar con los posibles autores de estos robos, los cuales se encuentran detenidos. Les puedo mencionar algunos, entre ellos el primero con fecha 14 de diciembre de 2023, un robo agravado con la participación de un menor y por cometerse en lugar pobrado y en banda y un incendio en donde resultó damnificado Roberto Malano, en donde ya se encuentra dictada la prisión preventiva y después se elevó la causa a juicio, por lo cual estas personas imputadas y detenidas se encuentran a disposición de la Cámara en lo Criminal y Correccional de San Francisco. Por otra parte, en un robo calificado por el uso de armas y agravado por la participación de un menor, esto fue con fecha 13 de abril del 2024, en ese caso ordené la detención de un mayor y un menor, requerí al juzgado de control una medida cautelar respecto del menor punible, la cual fue concedida, y la prisión preventiva para el mayor y continúa la tramitación de la causa con los presos alojados en el establecimiento penitenciario número 7, el mayor y en el complejo Esperanza, el menor. Por otra parte, el 26 de abril del 2024, el robo calificado por el uso de arma operativa, privación ilegítima de la libertad calificada y abuso de armas, también por dos personas imputadas, se ordenó la detención y también continúa la causa, posiblemente requiriéndose un juicio abreviado, que va a decidir la condena también el juzgado de control de esta ciudad. Finalmente, en la farmacia Sean Roque, también un robo calificado en donde se ordenó la detención y continúa tramitándose la causa con el detenido alojado en el establecimiento penitenciario número 7. Le quiero dejar, sí, un mensaje a la comunidad sobre la disponibilidad, la predisposición y el compromiso de esta Fiscalía. Los invito a la Fiscalía ante cualquier consulta que tengan y que esta Fiscalía y esta Fiscal está preocupada y ocupada por los hechos delictivos preparados en la ciudad y en la zona, por lo cual les agradezco mucho su presencia aquí y la información que ustedes siempre le dan a la comunidad. Ayer escuchábamos la segunda parte de esta conferencia de la Fiscal hablando de las investigaciones de diferentes causas locales que todos los días estamos contando, lamentablemente, un hecho de robo en comercios, en viviendas, intentos de robo también. Y la verdad, qué importante tener la palabra de la Fiscal. Sí, sí, efectivamente. Y Marcelo daba cuenta también de que hizo extensivo algunas consultas de algunos casos que fuera de cámara, estábamos comentando aquí Marcelo con Bane, bueno, se nos viene rápidamente a la cabeza lo del andar, lo que pasó en esta obra en construcción, lo que pasó con la gente de grande, entre otros hechos seguramente que son parte de las inquietudes que han deslizado ustedes, Marcelo, ¿no? Sí, exactamente, empresa doble T, sumado a la sustracción de la camioneta que sufrió familia Scagnetti. Esto también ha apuntado a algunos hechos también de gravedad y que tienen que ver con hechos de instancia privada, donde está trabajando la Fiscal, que fue una de las consultas personales respecto a esta situación, que por tal motivo nos había pedido este tiempo prudencial porque más allá de que continúan las líneas investigativas respecto a estos operativos y allanamientos, lo mismo sucede con las otras consultas que le realizamos a los medios de comunicación presentes en el despacho de la Fiscal, pero bueno, ojalá que se pueda mantener de manera fluida esta comunicación, esta información importante también, ¿no?, para llevar a la comunidad. Sí, porque sí, repaso recién de los otros hechos en la segunda parte que, bueno, que escuchábamos y venían a colación, ¿no?, hechos, la verdad, que hemos cronicado y que tenían su importancia, pero también es lógico que la gente consulta acerca de estos mencionados recientemente, ¿no? Así que ojalá que tengamos la posibilidad, Marcelo, de tomar contacto con la fiscal y que haya novedades y por sobre todas las cosas encaminadas a la resolución de los casos. Por supuesto, y lo que dijo ella al final, Marcel, es el compromiso de que la Fiscalía está trabajando, está ocupada y preocupada, tanto la Fiscalía como la fiscal, obviamente, es muy importante también escuchar de su boca el compromiso con la comunidad de Morteros. Exactamente, y no me quiero adelantar, pero puede haber novedades también en materia de si se va a quedar en la ciudad de Morteros. Claro. No, ¿por qué? Porque tiene que rendir también, recordemos, que era un cargo, bueno, puede haber novedades también en los próximos meses. Bien. En los próximos meses porque, en principio, tendría que presentarse para rendir y pasar las distintas etapas que corresponden, ¿no? Bien. En este caso. Bueno, Marte, aguardaremos unos meses, pero, bueno, ojalá que sea para bien. Sí, sí, sí. Sin duda, sí, sí, sin duda. Ojalá, ojalá que sí. Porque se siente cómoda con el... Sí, porque le gusta, se siente cómoda, y además con el equipo de trabajo, se complementan de una manera tal en lo que explicaba la doctora, así que, bueno, por eso puede haber novedades. Ojalá, ojalá que sí. Bien, Marte. Algo más desde allí, ya vemos a los chicos que están saliendo del colegio. Exactamente. Por el momento, por el momento nada más. Bueno, gracias, Marte. Será hasta mañana, entonces. Hasta mañana. Chau, chau. Allí estaba nuestro móvil con toda la información, obviamente, información importante que tiene que ver con la palabra de la fiscal. Como decíamos, primera vez desde su llegada en conferencia de prensa hablando de detenidos, allanamientos y de investigaciones en causas locales que hace mucho tiempo que estamos esperando. Bien, marcamos una nueva pausa. La pausa, ya venimos. ¡Gracias! 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 En seis meses juntos avanzamos. Niños y ancianos, deporte en manos. Luchamos por la salud sin parar. Fumigaciones, bienestar, logra, nuevas viviendas, sueños, hechos, casa boero, arte en los techos. Luminarias, les calles que iluminan, castraciones, turismo, todos se animan. Dato y volver a poco a trabajar. Nueva infraestructura, todo a innovar. Seguridad y orden, nuestra prioridad, con capacitación, futuro en cada edad. Todas pagadas, confianza renovada, prevención de adicciones, ciudad organizada. En cada paso, en cada acción, Morteros brilla con gran pasión. Justo seguimos sin dar más atrás. Una ciudad fuerte y mucho más. Morteros, lugar fuerte. Pusimos a Morteros en marcha. Con unidad, orden y esperanza. Vamos a construir y avanzar. En seis meses ordenamos, gestionamos y pusimos a Morteros en marcha. Recién arrancamos. Falta mucho. Subite y hagamos juntos la ciudad que merecemos. Una ciudad fuerte. Más unión simplifica tus trámites. ¿Sabías que podés abonar tus facturas a través de Más Unión? Telefonía, TV por cable, AFIP, monotributos, autónomos, compañías de seguros. Es fácil, rápido y no tiene costo adicional. Sumate y suma tiempo y beneficios. Más Unión es más para vos. Solicitala en Mutual San Jorge y Mil Mar, Italia 617. Sueños en este 2024. La promoción millonaria que siempre te da más. Más de 1.500 obsequios. Más de 362 millones de pesos en premios. Más de 220 millones en premios mensuales. Además, sorteos especiales. Y 70 millones en premios que te podés llevar con solo tres cifras. Todo esto por 3.200 pesos mensuales. Venila a promotores autorizados o en www.sueñoseliste.com Proas. Líderes en la región. En hormigón elaborado. Brindamos hormigón para todo tipo de estructuras. Pisos llaneados. Pavimentos. Pisos para tambos y bebederos. Servicios de bomba para losas. Y ahora, hormigones alivianados y hormigones autonivelantes para cimientos corridos comunes. Proas. Ingeniería, tecnología e innovación en hormigón elaborado. Proas SRL. Rapidez, economía y eficiencia. El gobernador Martín Yallora puso en marcha el programa de fortalecimiento hospitalario, a través del cual se empodera y dota de recursos a los directores de los 44 hospitales provinciales. A lo largo de 2024, el gobierno invertirá 7.000 millones de pesos, que serán directamente administrados por los responsables de estos centros de salud. Ahora, las soluciones a las dificultades diarias del funcionamiento hospitalario se implementarán con mayor inmediatez y eficiencia. Este nuevo paradigma de gestión pone en primer lugar a los vecinos que acuden al sistema de salud pública provincial. Gobierno de la provincia de Córdoba. Seguimos haciendo. ¡Gracias! 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 Si vas a comprar un nuevo televisor, disfrútalo al máximo con un sistema Android TV. Son dispositivos rápidos, inteligentes, con miles de juegos y aplicaciones para descargar y compartir en familia. Incluso, Censa, la plataforma con más de 100 canales y contenido on demand de Coop Morteros. Comenzá a disfrutar de Android TV. Consultá en los comercios de Morteros y viví la plataforma que está cambiando la forma de ver televisión. Coop Morteros informa que por decisión del gobierno nacional, quienes no se inscribieron al trámite de segmentación energética, fueron categorizados automáticamente en el grupo N1, considerado como altos ingresos. Por este motivo, te pedimos que revises tu situación y te recategorices para poder acceder al subsidio nacional. Ingresá a www.argentina.gov.ar barra subsidios y completá o modifica tu trámite. Si preferís un contacto más personalizado, no dudes en comunicarte con nosotros vía WhatsApp al 3562-67-0000 o visitanos en nuestro centro de atención al cliente. Coop Morteros, estamos con vos. Último bloque de Noticias 50. Te iba a decir la hora porque estamos pasados 13 horas, 2 minutos, pero obviamente antes de presentar el pronóstico del tiempo, para este fin de semana, para algunos, súper largo que comienza mañana. De hecho... Otros quizás toda la semana se han tomado. Sí, claro. Y de hecho algunos trabajaron estos dos días y ya tienen armado el viaje. Y quizás optaron por este fin de semana más largo y no tanto por el anterior o algunos directamente arrancaron y... Desde el... Hasta el lunes. Viernes pasado. No nos vemos, ¿eh? Ahí bueno. Hay que ver también cómo van a trabajar los comercios. Exactamente. Esto es un tema también ese. Si jueves, viernes. Sí, en realidad mañana jueves es feriado nacional. Sí, claro. Y el viernes es puente. Puede ser que el viernes haya algo más de actividad. ¿Qué ha pasado el lunes? ¿Han trabajado el lunes? ¿No han trabajado el lunes? Bueno, para hacer seguramente un relevamiento... Sí, ¿qué pasa si trabajan jueves y viernes y no el sábado? Bueno, hay muchas cuestiones que cada uno, obviamente, de los dueños de los locales y de los comercios van a elegir, teniendo en cuenta también que si se trabaja un feriado nacional se debe pagar doble. Sí, por supuesto. Así que se verá. Pero bueno, fin de semana XXL. Vemos allí, recolección de residuos para este fin de semana. ¿Cómo va a trabajar el municipio? A ver, vamos con el jueves, ¿sí? Sí. Miércoles 19 los comercios. Sí. Jueves 20 domiciliaria. Viernes 21 sin recolección y el sábado 22 comercios. El martes trabajaron domiciliaria y comercios. Exacto. Y hoy comercios, bueno, ya lo que viene, jueves, viernes y sábado, así para que tengan en cuenta la plaquita. Exacto, recuérdelo, también están las redes de Canal 50, jueves 20 domiciliaria, en el día de mañana. Viernes 21 sin recolección, sábado 22 comercios. Ténganlo en cuenta, por supuesto, para agilizar el trabajo de los recolectores. El viernes no habrá recolección. Bien, perfecto. Y antes de la despedida, ¿cómo estará el tiempo el fin de semana, Luciano? Sí, vamos a ver, vamos a ver cómo se comporta con este clima. Ya estamos pidiendo un poquito el regreso del frío, ¿no? Ayer, le digo, en Córdoba, hace un calor impresionante. Sí, sí, ese es el tema. Pero bueno, hoy una máxima de 20 grados con algo de sol, jueves también una mínima de 16, una máxima de 20. Y el día viernes sí lo cubierto, una mínima de 17, una máxima de 23. Sí, perfecto, ahí está, entonces, lo que resta de la semana. Cubierto, humedado, mucha humedad. Sí, aparentemente la semana que viene vendría el frío. De hecho, bueno, se habla, entre comillas, de manera oficial, del 21 de junio, el inicio de la temporada de invierno. ¿Ya? ¿21 de junio? Sí, mitad del año estamos. ¿No se puede creer, señores? No se puede creer, mes número 6. Se vienen las vacaciones de julio, ¿qué hacemos con los cheques? Sí, claro, mucha gente organizando también su viaje, su descanso. Y ya estamos, ya estamos en mitad de año, es increíble. Pero bueno, aquí estamos, como siempre, nosotros con toda la información en vivo. Mañana nos encontramos a las 12 en vivo con toda la información. Quédense que llegue a Motormanía en la pantalla de Canal 50. Abrazo para todos, nos reencontramos mañana. Chau, chau.